Quítate de una vez Eso es, mírame, quiero oír como te llamas Quítate de una vez los zapatos de escapar Siente el suelo en tus pies, es momento de avanzar Eso es, ponte en ti, di tu nombre en voz alta Ven conmigo, ven conmigo por la ciudad Ven conmigo, besarte vos un vendaval Esta noche, no me importa, querida Ven conmigo, a bailar Quítate de una vez Los guantes de calcular Tu ecuación no prevé Ni un latido sin compás Eso es, tócame Y esta vez no digas nada Ven conmigo Ven conmigo por la ciudad Ven conmigo, besarte vos un vendaval Esta noche, no me importa, querida Ven conmigo, a bailar Te podrán quitar Te podrán silenciar la voz Pero nunca educarán tu corazón Ven conmigo, ven conmigo por la ciudad Ven conmigo, besarte vos un vendaval Esta noche, no me importa, querida Esta noche, no me importa, querida Ven conmigo, a bailar Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo por la ciudad Ven conmigo